Pavia desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial, War in Europe, en esta partida que estamos librando con los Axis frente a la IA que maneja a los aliados. Ya la que dimos una ventaja de medio punto de experiencia y un 15% más en producción, lo cual no le ha servido para mucho porque estamos terminando el 44, ha perdido la Unión Soviética y ha perdido Londres. Venga, vamos a meter estos barquitos para que se vayan colocando. Veamos. Hasta ahí. Vale, y ahora S. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Vale. Aquí vamos a aprovechar para poner estas fuerzas casi que a tope. Vale. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Bueno, modernizando estoy... Venga, toda esta parte hecha por aquí y no me queda nada más que mover a los italianos, pero por aquí sí que tengo que mover alguno, por ejemplo, a este. Por ejemplo, estos. ¡Suscríbete! Vamos a ponerlos por aquí. Más que nada porque me apetece. Sigamos avanzando hacia el sur. Vale, aquí... Modo casa... Modo casa... Modo casa... Modo casa... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, recuperamos este, metemos este aquí. Porta aviones dentro, a este le subimos, vale, todos esos esperan. Investigación italiana, los dos que quiero haciéndose. Podríamos darle aquí a mando y control. No, 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 no. Con lo cual, amigos míos, os pasáis otro turno aquí de vacaciones. Vale. Estos dos preparados. Muy bien, vengan. No, no, no. No, no, no. Perfecto. Los Brandenburgers es que golpeen. Líquido. Recuperamos este un poco. Y ahora esperamos. Este de aquí. Vale. Aplastado. Vale. Vamos a por ese cuartel general. Y lo liquidamos. Y lo liquidamos. Eso. Vale. Muy bien. Este cuerpo voy a meterlo aquí por ahora. Lo liquidamos. Este. Muy bien. Vale. Ahí se queda. A por este. Y... ¡Hala! ¡Qué masacre! Vale, ponemos en el agua, ponemos en el agua y mejoramos un poco. ¡Ahí que te vas! ¡Ahí que te vas! ¡Ahí! Unimos en el agua, avanzamos. Vale. Ponemos en el agua, avanzamos. Bien, vale. Vale, vale. 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 Bueno, esto ya es casi por entretenerse, no por otra cosa. Vale, tenemos todos esos en el mar. Muy bien, preparamos ese. Bueno, momento de recuperar a la aviación. Momento de recuperar a la aviación al completo. Sigamos recuperándola y modernizándola ya puestos. Antes de nada. Antes de nada, venga. 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 no le puedo coger cierto es, bueno, pues nada no le puedo coger bueno hemos gastado un poquito de dinero bueno os puedo sacar de aquí un segundo que me llaman por teléfono bueno, puedo atacar con muchos aviones pero mi aviación ya está el completo con lo cual mucho problema como que no va a haber investigación alemana a tope la italiana que va como va diplomacia que no hay manera de que estos entren en guerra bueno, pues pasemos de turno veamos a ver qué sucede no, no queremos, queremos machacarlos ver, veremos a ver qué tal ahora bueno, no, no, no no, 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 no Bueno, sus destructores lo intentan. ¿Dónde vais? Queremos atraer a España y no hay manera. ¿Dónde va? Se nos pasó esto. A ver qué golpe le pegamos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No ha pasado este. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde va? 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 No creo que puedas hacer mucho. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.